Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a realizar la división entre estos dos polinomios 2x cuadrada más x menos 15 entre x más 3, esta división puede ser escrita de esta manera o también puede ser escrita de esta manera ambas notaciones significan exactamente lo mismo, 2x cuadrada más x menos 15 entre x más 3 para hacer la división lo que vamos a hacer en primer lugar es escribir una casita de división el x más 3 debe de ir fuera de la casita y el 2x cuadrada más x menos 15 debe ir dentro de esta manera hay que ordenar el polinomio por exponentes, primero va el x cuadrada, después el x, después el que no tiene x y afuera también, aquí va el x que tiene exponente 1 y después el 3 bueno una vez que tenemos acomodados los polinomios de esta manera vamos a empezar tomando el primer término de adentro o sea el 2x cuadrada y lo vamos a dividir entre el primer término de afuera o sea entre x 2x cuadrada entre x para eso primero vamos a dividir los coeficientes aquí hay un 2 y aquí afuera como no aparece ningún número es como si hubiera un 1 entonces dividimos 2 entre 1 nos da como resultado 2 después vamos a fijarnos en las x y tenemos que dividir x cuadrada entre x y lo que se hace es restar exponentes el exponente aquí es un 2 el exponente aquí es un 1 cuando no tenga exponentes como si hubiera un 1 entonces vamos a restar exponentes vamos a restar 2 menos 1 y nos queda 1 entonces colocamos aquí arriba x elevado a la 1 o sea nada más x nuevamente les repito cuando es exponente 1 el 1 no se escribe lo siguiente que vamos a hacer es multiplicar este 2x que acabamos de escribir aquí por los términos que aparecen afuera los vamos a multiplicar y el resultado lo vamos a poner aquí abajo pero con signo contrario es decir vamos a multiplicar aquí más por más nos queda más pero vamos a cambiar el signo así que vamos a poner un menos y luego multiplicamos 2 por 1 2 y x por x x cuadrada así que sería menos 2 x cuadrada eso es para que el primer término siempre se cancele siempre tenemos que cambiar el signo y lo mismo vamos a hacer aquí más por más queda más pero nosotros vamos a poner menos y multiplicamos 3 por 2 6 6 por x queda 6 x entonces ponemos menos 6 x ahora ponemos una línea horizontal y vamos a hacer las operaciones por columnas estos dos términos 2 menos 2 nos queda 0 así que estos se cancelan y aquí nos quedaría más 1 menos 6 que es igual a menos 5 menos 5 x ahora aquí vamos a repetir el procedimiento tomamos este término y lo dividimos entre el primer término que aparece afuera dividimos entonces menos 5 entre 1 nos queda menos 5 y luego sería x entre x los exponentes se restan 1 menos 1 es 0 entonces pondríamos x a la 0 pero x a la 0 es igual a 1 entonces ya no es necesario escribirlo porque 5 por 1 es 5 es decir cuando los dos términos tengan el mismo exponente simplemente se cancelan y nada más ponemos los coeficientes la división de los coeficientes como lo puse aquí ahora vamos a hacer la división nuevamente cambiando los signos ponemos más por menos es menos pero nosotros vamos a poner un más y 5 por x queda 5 x entonces sería más 5 x y ahora más por menos es menos nosotros vamos a poner un más y 3 por 5 es 15 más 15 pues ponemos una línea horizontal menos 5 más 5 da 0 y este 15 que quedó aquí se va a hacer la operación con el que está aquí arriba están alineados menos 15 más 15 también se cancelan también nos da 0 y entonces el resultado aquí el residuo es 0 en este caso decimos que la división es exacta y es este resultado de aquí no siempre la división va a resultar exacta a veces nos va a sobrar aquí otra cosa pero bueno esas divisiones ya las veremos más adelante entonces el resultado final de esta división es 2x menos 5 así que ponemos que 2x cuadrada más x menos 15 entre x más 3 es igual a 2x menos 5 y ese es el resultado de esta división si tienen alguna pregunta sobre este vídeo o algún otro ejercicio de matemáticas que no sepan cómo resolver déjenlo en los comentarios y más adelante se los resuelvo en vídeo si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like y suscríbase a mi canal y también compartan mis vídeos para que más gente conozca mi canal y pueda seguir creciendo